Hey, 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 sí, sí, ahí suena, ¿a qué? ¿Cómo dicen? ¡Tienes play! ¡Puñaría con el hipo que somos hermanos! ¡Sí, sí, sí! ¡La manda! ¡Ah! ¡Eh! ¡Listo! Dale, se te invita hasta a todos, yo sé que los estamos acá, la familia Hepo. Somos hermanos de sangre, somos hermanos de papel, hermanos del piso. Dice. Somos todos. Hermético linaje, escucha. Hermético linaje, manda universal, caribas como lenguaje, saque como pernuestra hermandad. El tiempo es escaso y por si acaso no das un asco por ser rechazo, no hay caso del corazón. Íñale son los hermanos del papel. ¡Uñar el abrazo! Familia de la vida y una singular que el tiempo es de guaso. ¿Acaso es tener una mano, apoyar un hermano, opinar como humano? No, no viene el caso. Se mata desde el piso. Familia de la vida y unificado de platos. Mielito linaje, su plenanza de brazos. Créeme. Con rara, padre y madre, como se debe. Amarlos, cuidarlos y agradecerles. Por entender que en otra familia, SXL, se duermen los putos, se tienen a creer en mí. Mi semilla, aquella majestuosa semilla para nada sencilla. Sus angelizadas y maestras sencillas y chiquillas me duelen. Todos los ángeles, copas, los zombis, el rap es mi amor. El médico, el linaje, mantra universal. Dalivas como lenguaje. Sangre, copas, nuestra hermandad. El médico, el linaje, mantra universal. Dalivas como lenguaje. Sangre, copas, nuestra hermandad. Pagar en compasos, retazos que forjan mi lazo. No es solo el pacto de sangre, son bichos raros de frasco. Terrenales duros hombres que vidas transforman en prosa. Las distancadas de grises, pulsantes de espinas de rosa. Y por el oro del mundo se vende el pobre que cubre a estos hombres. De mentes fuertes como el roble. De río Martínez, nombre de pila y un problema. Dándole todo hasta cultura y su fin. De comodidad y conocimiento que no se duda compartir. Y de simplecito entregar la clave de este vivir. Quien lo permite es su capacidad. No es por recalcar humildad. De unos hijos que mi aclóstico dictaba fraternidad. El que no teme a decir lo que piensa. Y el que defiende a su familia con fiereza. En fin, todo aquel que se quiera expresar. Hace parte de mi núcleo familiaridad. A darte cuenta que no ha sido tan suave. Así que no vengas a hablar de lo que tú no sabes. O tendría que tomar represaria. Si te metes con ellos, pues eleva tus plegarias. Y si te metes con ellos, eleva tus plegarias. No te fijes solo en su indumentaria. Hay gran riqueza intelectual. No te equivoques. Si quieres júzgalos, pero no los toques. Estamos tratando de dejar un gran regalo. Que no se te ocurra venir a molestar por estos lados. Son dos hermanos, un sobrino y un tío. Sangre, coppers, martines y berrío. Mano arriba, gente. Mano arriba. Se te apreció el toro. Se te apreció el toro. Dice. Arriba. Eres, pico, el linaje. Mantra universal. La diva somos lenguaje. Sangre, coppers, nuestra hermandad. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Energíota. Los hoppers nada más. Energíota. Ahí los dejo con eco. Desde Manizales. Ahorita voy a pedir un espacio. Ahorita voy a pedir un espacio para tirar un par de rimas, mi gente. Por si no lo saben, los saludos. Vamos a visitar el parcero Capser de la media, la buena. Vamos a visitar el parcero Capser de la media. Cómo va el parcero Capser de la media. Cómo se me lo, cúseme. 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 No, 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 no hay rata. Cómo oro con mi zorgen tuta. El que no apuntas porque me mata. No hay que escolar de indignación y rabia. Se me ajusta no cobrar en plata. Pasar factura a quien no respeta. A ti las ventas y no son la meta. Esa tina le arrima colina. Mientras su vela se casta. En esta casta. Tóxica bien aleta. Mento pa' que meta. Estoy parchado comiendo crispetas. Haciendo chope con mi receta. El tambú se fruta en el cuello. Me apretan las megas puertas. Mientras no pulmón y fiesta. Bienvenido en mi treta. Los distestiquis patearon el portaregaron. El tribo y salivitan de mi estreta. Grichan y retan. Que quiera despelucar. Que el rap no se baila. Si el rap se baila despelucando la cabeza y poniendo las manos, parcello. Y también tirándonos al piso como hacen los B-Boys. Ahora sí. Que no se mueva el piso. No nos vamos. No disociamos. Con la cola y el Spocky siempre para donde vamos. Con mis hermanos. Desde el sur para Colombia entera. Una huya a los que como yo aman su tierra. Una huya para los que como yo aman su tierra. Así es. Ellos son los amigos. Yo les complemento, no. Aprovecho el perdonamiento. Yo soy el hijo de la que da solo. Que perdona y que a todos les brinda respeto. Yo soy el hijo de una señora muy trabajadora. Que hace un cazo rosadora y para nadie es un secreto. Yo soy el hijo de ese señor que cuando me escuchó el rato y prohibió. Y decidí afrontar ese reto. Yo soy el partero vio nacer, vio crecer. Y también vio caer en el concreto. Yo soy la violencia. La codicidad de meses se apodera de ese mundo. Robos y más robos es lo único que aportan los altos miliserios. Mafias conformadas por las instituciones del estado. No importa donde estado sino por donde ando. Solo encuentro en nutrición. Niño de la calle que no tiene que comer. Un demonio blanco sé que lo controla. Él solo sueña con vivir de su rapeo. Salir de ese mundo feo. Donde busca sobrevivir todos los días. Un integrante más de los guetos de la West. Un placer más específico del Valencia ahora es. Pasado en la entrada para conspirar. Cansado de aguantar. Hambre y frío en las noches. Estoy pendiente de cuando pasan los coches. Cuatro ojos por si caen los casquillos. ¿Quién lo pensaría? Un gran basuquero es este pobre niño. Rehabilitado cuatro veces vuelve si caen. Es porque nadie me cree. Yo pienso que si hubiera más apoyo cultural. Hoy no sería lo que ahora es. Cuando sientas ganas de llorar. Corre cuando sientas ganas de parar. Baila cuando sientes ganas de expressarte. Canta cuando quieras desahogarte. Líde! Cuando sientes ganas de llorar. Corre cuando sientas ganas de parar. Baila cuando sientes ganas de expressarte. Representando lo que hacemos. La buena la MDA Records. Al señor García. La gente que ya escuchaba lo que nosotros hacemos. Representando en Cativá. Rap Colombiano. La misma vuelta desde La Negera, acá en el Quindío. somos la misma esencia, rap latinoamericano hay que apoyar el producto, lo que somos de corazón respeto a los organizadores de este festival, espero les trame el show, es un adelanto, el próximo CD que voy a lanzar, si Dios lo permite, en un mes con colaboraciones del señor Julio Ascoman, el Fumas Bolívar gente que cabella con nosotros en la capital un show de peso, para gente que merece respeto como ustedes, suéltemela bueno mi gente, pongamos la lantera están dormidos están dormidos están dormidos vamos a ir 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 a la ganancia de la ganancia de corazón respeto ay, ay, ay ay, ay, ay latín barrio en la casa mi gente calarca mano arriba con estos araganes de estos caballos siéntalo, siéntalo levanten ese puño ay, ay, ay estos son los colombianos pero lo que hacemos somos las neas ey, 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 ey nos fuimos con el primero todo va cambiando un tema dedicado a la gente que no sale de la monotonía rap colombiano de corazón rollo yeah todo va cambiando este es el regreso de lo que están hablando sigan criticando a pesar de los problemas no pudieron separar todo cambia las cosas no son lo que parecen contra el tiempo y la rutina paciencia nos fortalece un sentimiento libre expresión con fundamentos latín barrios más que un sello el presente en el movimiento mi gente nosotros nunca descansamos pa' los que hablan solo mierda más que firmes a pesar de los problemas nuestros lazos son de sangre unidos pensando en grande trabajo serio se acabaron los rodeos las cosas pasan por algo de ninguna les compreo cuando con mareos siempre he sido transparente dedicado a mi familia y a los que hoy están presentes el cielo es el límite de cruzar fronteras de llevar este mensaje por todo el planeta tierra como del pasado mejor piensa en tu futuro el trabajo construido hoy en día no es nulo pasión por la cultura música será la cura además no tiene censura la vida ya no es segura tú piensa lo que haces consecuencia de los actos esto va pa' los novatos rap desde el 89 porque todos somos guarrios miles construidos independiente de lo que somos total dedicación sudor y compromiso al escribir todas mis letras a nadie pido permiso enemigo no aviso el golpe es directo también la revolución como a mover las manos cuando suena mi canción haciendo rap para mi pueblo hacemos la reconstrucción hoy me pregunto si hablo de otra manera si quizás hablo de mañana porque el presente me desespera somos rehenes de leyes de palabras que van y vienen de contratos baratos y doce horas en el trabajo pensar en el bajo a veces se hace necesario cuando la responsabilidad desde el día a día nunca espera ciegos por dinero camino hacia el matadero ejércitos de muertos ya no hay cosecha en los huertos se propagan religiones que para mi son mucho peores piensan en mansiones y ahorran para las vacaciones y en el mundo entero se habla nuevo orden para las naciones epidemias, pandemia se trata de la vida